¡Vamos! 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 ¿Tienes números antiguos? ¿Me los puedes pasar? ¿Vale? ¿Lo digo en serio? ¿Me los puedes llevar el lunes? ¿Un puñadillo? ¿Un puñadillo? No, no, no. Bueno, sí, de las últimas, pero... Porque tú al final las tiras, ¿no? ¿Al final las tiras? ¿No? ¿No? Las tengo enganchadas por los 12 de cada mes. ¿Te puedo dejar un año, eh? Un año, sí. ¡Aló! El sentimiento que existe es llamada la admirada. Un contra la clara y la enfermedad emergente. Interesante, ¿no? ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol, gol, gol! 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 ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, 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 gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Penalti! 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 Doble cambio. 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 Doble cambio.